hola 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 how are you doing fine ¿Cómo van con la plataforma? ¿Quiénes ya terminaron? ¿Quiénes ya terminaron? Espérense ¿Cómo? Hay mucha interferencia Tiene el micrófono de Evelyn, ya me acordé Es mío, está crucial Ahí, vaya Ahí está All right We're going to continue practicing ¿Tienen preguntas sobre algo antes que empecemos? No 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 Okay Well, let's continue then We're going to practice W.H. questions All right Let's see ¿Le escribí un video de eso, de la entonación, o no? No Lo voy a enviar Para que lo vean ustedes después, porque no se los puedo mostrar Alguien me iba a decir algo Sí, Cher Sí, tengo una pregunta No podía activar el micrófono, por eso no le había Ah, bueno Este Sí, yo le mandé al WhatsApp una imagen Que No sé por qué me parece malo eso en la plataforma ¿Y de qué sección es? Ah, quiero ver La envió el grupo Y la envió, yo la vi Ok Yo creo que no, la voy a enviar ahorita Bueno Sí, como les comentaba Envíenlo ahí Porque no Casi ni he visto No he podido ver ni el teléfono todo el día Entonces ahí le pueden enviar a sus compañeros Si no Lo podemos ver en clase también Pero no sé qué sección es Ya la pasamos Ahí lo acabo Lo acabo de enviar ¿Qué número es? Ahorita me voy a meter a la plataforma Para ver por qué no me acuerdo Bueno Ok, me avisa entonces Let's continue guys Les voy a enviar este video Para que ustedes lo puedan practicar solos Sobre la entonación Porque creo que algunos me decían Que no escuchaban la diferencia Pero vayan así Escuchando y repitiendo Con la práctica Que les va a ser un poco más fácil Bueno, lo que vamos a practicar ahora Son las WH questions Ya estuvimos viendo la estructura anoche Ahora vamos a ver el video Y a empezar a practicar un poco Ok Rubi ¿Puedes leer el objetivo, por favor? Be Then Of the class You will To Over To us As we're Present Continuous WH questions Additionally You will Practice Conversations No sé ¿Cómo muevo esto? Ah Big Big Queen A boy And his mother With Illust No sé cómo dice Illust Illustrations Illustrations WH Question In context Dios mío Bien largo Pero está bien All right Let's watch We're going to Listen to the pronunciation Of the dialogue First You'll Learn to You'll Learn to You'll Learn to Ask And answer Present Continuous Questions Additionally We will Practice A conversation Which illustrates How this topic Is used In a real Life Setting Let's Get started By listening To a Conversation Between A boy And his Mother Which Illustrates WH questions In Let's Listen And Practice Hi Mom What are You doing Steve I'm Cooking Why are You Cooking Now It's Two O'clock In The Morning Well I'm Really Hungry What Are You Making Pizza Mmm Pizza Now I'm Getting Hungry Let's Eat Now Let's Try To Make Sense Of Present Continuous WH Questions We Will Typically Use Present Continuous WH Questions Whenever We Want To Get Information From An Action That Is In Proverbs For Example What Are You Doing Right Now To Form WH Questions We Need To Follow This Now Let's Try To Make Let's Okay Repeat With Me Hi Mom What Are You Doing Steve I'm Cooking Why Are You Cooking Now It's Two O'Clock In The Morning Well I'm Really Hungry What Are You Making Pizza Pizza Now I'm Getting Hungry Let's Eat Okay Entonces Primero Ayúdenme A Encontrar Donde Están The WH Questions Where Can You See WH Questions Here Where Are You Doing Yes What Else We Are Cooking Now Why Are You Cooking Now What Are You Making ¿Hay Alguien Que Está Respirando En El Micrófono ¿Se Escucha La Puerta? Okay And What Else One More Where Are You Making What Are You Making Very Good Bueno Esas serían las WH Questions ¿Cómo Sería La Estructura Según Estos Ejemplos ¿Qué Va Primero? WH WH Very Good Plus Ver Ver TV Ver Very Good Plus Object Compliment Object No Todavía No Plus Compliment Todavía No No Ver Ver Exacto Terminado En ING Very Good Thank you Esa 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 Bueno Y Can You See Verbs In The Present Continuous Verbo En Continuo En Oraciones Con Continuo Doing No Pero Toda la oración Con Present Continuous Tienen que Tener Su Head The Verb B Y La Eng ¿Cómo Sería? I'm Cooking Yes I'm Cooking Is One Sample Good What Else And Now I am I am Getting Yes I am Getting Hungry Very good Bien Entonces Lo que vamos a hacer Con este diálogo Es que vamos a practicarlo Como siempre ¿Verdad? Una persona es Steve La otra persona es Mom Y después Lo vamos a modificar Entonces Hasta acá se queda Por ejemplo Yo practico Digamos Con Con Karen Baires Karen Help me out Please Ayúdame Karen Ok Yo le voy a decir Eh Hi Karen No Usted Usted Dígame Hi teacher O hi Yo sí Oye Karen Hi Teacher Ok What are you doing Karen I'm Y otra cosa Otra cosa I'm I'm Ready I'm reading I'm reading Está bien Ok I'm reading Why are you Reading now It's 10pm At night Well I'm Reading Ah no Le dice ¿Por qué Está leyendo Si esta noche Y usted dice Well I'm Really Interested Pues Estoy muy Interesada Cualquier cosa Pueden poner ahí Well I'm Really Interested Sigamos And What are you Reading Aquí sí le pregunto Instead of En vez de What are you Making Lo voy a decir What are you Reading ¿Usted Qué me diría? A Interes Sí Dígame El nombre Harry Potter For example You Ah Harry Potter Harry Potter That's good Y hasta ahí Very good Karen Applause For Karen Good job Bueno Ella lo improvisó Y le salió bien Pero ustedes Van a tener tiempo De modificarlo Como gusten Y practicarlo Y voy a escoger A una pareja De todo el grupo A presentarlo A la clase Ok Entonces Lo practican Tal como está Primero Y luego Lo modifican Y lo practican Y me dicen Cuando terminen Alright Ready Ready Yes Very good Ok Y si alguien está Solo me avisa Lo voy a poner En En parejas Hay uno que va a ser En un grupo de tres Intenten hacer La conversación Con los tres Por ejemplo En you Elisa What are you doing Le hacen la misma pregunta A otra persona Hacen la conversación De tres Ok Porque no estamos Pares hoy Ok Hold on Alright Accept the invitation Please Let's practice A qué cosa A aceptar la invitación Sí Sí Se me fue La La Tantallita Ahí se la maté Otra vez Got in Got in Got in Por eso Por eso Es que tuve problemas Con la compu No logré Meterme al zoom No me cargó Entonces con el teléfono Hello Hello Doing Alejandro I'm listening To music I'm listening To music I'm listening To music Okay Finish practicing I'm listening To music To music Yes What are you doing Miss Steven What are you doing Steve I'm cooking Why are you cooking Now It's Ah Después Alejandro Practicaron primero No Es que Yo pensé que lo que estábamos haciendo Luego lo íbamos a practicar Ah no Primero lo practicaban tal cual estaba Y después lo modificaban Y lo practicaban Ah Pues practiquemos Alejandro Así como está ¿Qué estás haciendo? ¿O qué estás Ah ¿Qué estás elaborando? Lo practicaron primero Así como estaba No creo que la vamos a practicar primero Así porque Enchibolamos No No Ok Ok Gracias. Well, I really, I am really reading. What are you making? Homework. I'm hungry. Let's eat. Let's eat. ¿El qué? ¿O qué le tenía que responder? No sé, cuando me conecté dijeron, ahora vamos a los grupos. Oh, my God. Pero ya lo repasamos, solo que la última palabra que dice. ¿A dónde? Now I'm getting hungry. Estoy como, es como que me está dando hambre. Ah, sí, como que me está dando hambre. Vamos a comer. Ah, ok. Sí, porque están hablando de pizza y todo eso. Getting. Oh, getting es como que le está dando, teniendo hambre. No sé cómo. Ajá, entonces sí le está dando hambre porque le mencionó pizza. Ya, mmm, pizza. Ajá. Quizá le dice, comemos. Comemos, así le dice. Ajá. Ok. Eso era todo. Ay, lo siento que no sé, sí. Porque es que justo cuando dijeron, bueno. No. No sé, yo estoy igual. Yo estoy igual que me acababa de ingresar. Por eso. Pero sí, eso era que le, nada más le, no, que nos repitiéramos lo mismo ahí y no que le cambiáramos ahí. Le cambiáramos lo que estábamos haciendo ahorita. Ok. Así es. Ay, nos ha dado más tiempo. Sí. Sí. Lo repasamos otra vez. No sé lo que no nos escoja. Porque dijo que no escoja. No HolyIFapor! No. No. So, so, no. Terminaron. Simps self無거를. Sí. Por eso? Por eso. ¿Hola? ¿Terminaron? No, estoy esperando que ella me preguntara a mí. Y ella le contestó. Sí, sí. Sí, sí hicieron el diálogo. Sí, ya lo hicimos. Ah, ok. Bueno, vamos a regresar. Let's go back. Ok, ready. Let me see. ¿Algún voluntario que se anime? A presentar lo que modificaron. ¿Alejandro? Con Rudy. A mí me tocó con Rudy. Y Rudy así. No. No me está Rudy. Ah, Rudy. Sí. Ok. The two of you. Lights, camera, action. Hi, Evelyn. What are you doing, Rudy? I'm playing. Where are you playing now? It's five o'clock in the afternoon. Where are you really studying? What are you studying? History. History. Hmm, history. Interesting thing. Así lo modificamos nosotros. Así lo modificamos. Good job. ¿Cómo se aplaude acá? Quiero ver. No, no puedo. Hay una opción ahí para aplaudir, pero bueno. Very good. Good job. Ahí está. Ya le aplaudió por tío. Y los demás. Very good. Thank you. Está bien. Solo que ese, mmm, es para comida. No es como, mmm, historia. Delicious. Qué rico. No puede ser. Eso es para comida. Así que hubiera sido como, ah, ok. History. Algo así. But it was good. Estuvo bien. Good job. Ok, let's continue. Estoy comprendiendo, teacher. No. Yo haciendo la observación y nos reímos de paso. Bueno, vamos a ver cómo se construyen las WH questions, aunque ya lo vimos. Pero veamos ejemplos y otras cosas. Tomen nota, por favor. Porque después practicamos. Are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word. What. Then we have the verb to be. Is. After that, we have the subject. Victoria. Victoria. After that, we have the verb in its ing form. And then we have a question mark. Then, of course, you can see the question being answered. She's sleeping now. Now, we're going to listen to the rest of the questions and answers. Let's listen and repeat. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brazilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsock doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. What are you doing? It's...so I'm... The last thing that I would like for you to do is to look at the images again and write questions and answers about them. For example... What's Celia wearing? Eating dinner. Let's read the questions, okay? Um... Acuérdense que pueden abreviar el is con el what. Por eso la primera está what's. Okay? O pueden decir what is. Carla. Okay. Repeat after me and say what's Victoria doing? Let's repeat. What's Victoria doing? So, las preguntas. What's Marcus doing? Very good. Y si es plural con R, ¿verdad? What are Sue and Tom doing? Okay. What's Celia doing? What are James and Anne doing? Okay. Y el what are no se puede contactar, ¿verdad? What's Andre doing? What's Primzak doing? What's Hiroshi doing? What are you doing? And what are you doing? Okay. Bien. En los ejercicios vamos a hacer a come. Les voy a mostrar cómo. Les voy a mandar dos links. Dos. No solo vamos a hacer un ejercicio. Y les voy a dar como 15 minutos en total. Así ustedes lo pueden hacer tranquilamente y todos los que puedan hacer para que practiquen bien esta estructura. Entonces, si el verbo acá es do y el sujeto es you, ¿cómo sería mi WH question? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Okay. Escribe. No sé si escribieron la estructura, pero era así. Entonces, en caso de que duden, sigan la estructura. Acuérdense que justo después de la WH puede ir algún detalle. Por ejemplo, yo puedo decir. What. Quiero ver. What. Color. Are you. Using. Y este color sería como no me interrumpe la estructura porque ya no es solo qué, sino qué color. Ok. Pero luego ya sigo con la estructura acá. B. Subject. Ing. Entonces, hay unos acá que son. Por eso les he dejado esto porque es un poquito más complicado que el otro que vamos a hacer. Y así revisan las reglas. Acuérdense que solo los que terminan en CBC son los que van a llevar doble consonante. Y todos, todos, todos tienen que terminar en ING. Todos los verbos. Ok. Eso se lo voy a enviar. Lo vamos a hacer en grupo de tres. Pero ya saben que lo van discutiendo. ¿Verdad? Lo van haciendo juntos. Porque a veces escucho algunos que dicen. Vaya. Vos haces tres y yo cuatro. Y se quedan callados. No. Hay que irlas leyendo y conversando. Ok. Y les voy a mandar el otro que es este. Esto es un poco más. Más fácil. Pero este es uno de estos que les digo que tienen información adicional. El time es parte de la WH question en este caso. Ready? Do you have questions? No? No questions? Ok. We're going to work in groups of three. So, accept the invitation please. And I will send you the link right now. Bye. When you are listening? The question is called the WH. Thanks. Wait, no. No, no, no. No. I guess you can ask me whether they have feelings. What are you? The WH. Yes. Te dejo como unas preguntitas ¿Cómo? Escucho cortado ¿Hola? ¿Me escucha? Sí, 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 escucho Ahorita me acabo de meter al de present continuous WH question, porque el otro Link que mandó dice present continuous Exercise 3 Me va a hacer el primero Los dos vamos a hacer, pero empiecen con el que tienen los Los dibujos Les voy a mandar a alguien más para que Ustedes también Ok Alright Vere Hola ¿Qué es? Hola Perdón La voy a mover Es que están muy pequeños unos grupos, la voy a mover a otros Pero espérenme Ya le digo ¿Con quién estaba? ¿Se acuerdan? Ah, ya sé No me fijé muy bien, pero Bueno, con la misma persona y otros dos van a estar Ahí acepté No me fijé muy bien, pero 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! We will typically use present continuous WH-Questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH-Questions, we need to follow this formula. WH-WORD plus VERV TO BE plus SUBJECT plus VERV plus ING plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH-Questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH-WORD, WHAT. Then we have the VERV TO BE, IS. After that, we have the SUBJECT, Victoria. After that, we have the VERV in its ING form. And then we have a question mark. Then, of course, you can see the question being answered. She's sleeping now. Now, we're going to listen to the rest of the questions and answers. Let's listen and repeat. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Ay, se me trabó esto. Talking. You. Uh-huh. You. You talking too. Este, next. Where, when, 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 when are they coming? When are they coming? It's sleeping cat. Sleeping. Sleeping. Así dejemos y avancemos en el nuevo trabajo. La otra sería, ¿quién? Creo que ¿quién significa? Who? No sería, who are you talking? ¿Con quién estás hablando, verdad? Hablando, talking no es caminar. No. Oh, sí. No, walking es caminar. Yo siento contigo. Talking, es que, es que ahí entra duda porque speak es hablar, pero talk también es como conversar. Pero ahí como la formularíamos, where, who, who, who are you talking? Where, ajá, who are you talking? When is cuando? ¿Cuál era el verbo, who are you talking, verdad? Sí. Talking. When? Sería, pienso yo que sería, when are they, it's coming. Come, come, ¿qué significa? Coming, venir, ven. Ah, sí, venir. ¿Cómo sería? ¿Quiénes vienen? No quería, ¿quién? Are, are, you, are they. They are sería. Ah. When are they, ¿verdad? When are they, porque es pregunta. Por eso, when, when, when are they. Are they, are they, solo así, ¿verdad? Mm-hmm. Y el verbo, coming. Coming. Bien. Travel is viajar, es viajar. Are you? ¿Cuándo viajarás? No. 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 It's who are you, it's who are you traveling. Así sería. Who are you. Who significa? Ah. Who significa? Es como, ¿cuántos años tienes o cuándo viajarás? Porque aquí decía, who travel? You. Entonces, para formular, sería como pregunta. How are you traveling? Travel? Traveling? O está, ¿cuándo estarás viajando? Algo así. O ¿cuándo viajarás? ¿Cómo estarás tú viajando? El siguiente sería, what am I reading? What am I, ¿verdad? ¿Por qué no le estamos poniendo el verbo V? Es el R. Where are sleeping the cat. W-H, where. El verbo V, R. Pero el gato no es plural, no, no, es sujeto it. Hola. Hi. What is? What is? Me pueden mandar el link aquí, por favor. Es que tengo problemas con el WhatsApp. Ya, no sé. Sí, es what is. What is. Thank you. What is the cat doing? Bueno, ese es el segundo, el primero lo voy a enviar. Cuando terminen a este, pasan al segundo. ¿Alguien puede compartir la pantalla? No, tengo problemas con el teléfono. Bueno, ese es, what is the cat? No, no sé, ¿cuál es la primer pregunta? Ah, where. Okay, where. Where is the cat sleeping? Yeah, see, where is the cat sleeping? Yep. Okay. And the next one. Where is. Ay, se me borraron. How much beer are you drinking? ¿Por cuál van, en el ejercicio dos? O en el uno. En el primero. Terminándolo estamos. Ajá. ¿Les costó? A mí un poco. La compañera, pero que no les cuesta mucho. Bueno, tienen unos minutos más y avancemos con el segundo. How. There's to be, que es el iris. It. Abreviado. It, contractado, sería. A-M-G. Sería, espéreme, sería entonces, how it's. 18, many case. Bueno, dejémoslo así. Aquí sería, wow. ¿Qué estás estudiando? Sería, wow. Watsons. Watsons. ¿Cuál era el verbo? Reading. Ajá. De leer. Waiting. Where? Where? Is she? She, is she? No, is she? Sí. Is she? Está. Está. La otra es, how much beer? Drin. Drin. How are you? How are you? How are you? How are you? Drinking. Drinking, sería. Beer. Beer. Drinking. Drinking. Mush. O beer, creo que es. Beer. Esa está mala. ¿Cuál está mala? Esa que estaba mal. 60% tenemos. Ajá. Es que quizás no va contractada, veamos si esta que dice contractada, tal vez se pone Está malo la de la muchacha riendo, es la del gato, la de How Many Kays. Bueno, si quieren pasemos a la otra, no la hemos hecho. ¿Dónde estás viviendo, Seria? Living. Dejándose. Estamos en la siguiente ya. Sí, present continuous, question one. ¿Y dónde está la siguiente? Ya lo tienes, Rudy. Sí. Han tringe el esfuerzo. Ya la segunda vez. Sí. Sí. La segunda vez. Sí. ok les di un poquito más de tiempo cuatro minutos más porque no habían llegado a la segunda parte creo que se les estaba complicando la primera no sé qué habrá pasado díganme en cuáles costó la segunda bueno este es el verbo cuál sería después de que tengo que escribir el verbi qué sujeto es de los siete singular pero cuál es i, you, he, she, they, we cuál es the girl ok, entonces why usted es mayor que el verbo viene, entonces sería is porque el sujeto es the girl y acá voy a hacer el ing del verbo que simplemente escribo un verbo y le agrego ing y así quedaba why is the girl laughing y esta se les complicó esta de acá pero pero porque ok está bien ¿cómo? no, está bien bueno hay algo que no haya quedado claro que quisieran que les explique ahora o nunca díganme ¿no? la del pavo la del pavo ¿cómo quedaría? el pavo how many cakes ¿qué tiene que ver ese pavo con los cakes? bueno ¿cuántos cakes se está comiendo? él dice o sea how many cakes es la parte que les decía de los paréntesis después de esto viene el verbo be y como acá dice que el sujeto es it ¿cuál sería el verbo be? is ajá is seguimos siempre la estructura en caso de duda ¿verdad? how many cakes entonces is y el sujeto ¿cuál es? eat eat y ¿cuál es el verbo? eating eso y así lo arman how many cakes is it eating? is it eating how many cakes is it eating? voy a chequear esos dos nada más a ver si salen bien sí why is it the girl laughing bueno así era la respuesta de esas dos entonces siempre revisen la estructura sustituyan por ejemplo el gato ¿qué sujeto es? eat y ya saben cuál es el verbo be the girl era she y así tienen que ir sustituyendo en su mente porque acá hay que dejarlo igual no hay que cambiar el sujeto bueno vamos a hacer este ejercicio juntos y con eso terminamos ¿ok? answer the questions number one says what's Marcos wearing? ¿cuál está Marcos? Marcos, Marcos what's Marcos wearing pijama Marcos is wearing a pijama he's wearing pajamas he's wearing pijama esa es la que está bien porque cumple con toda la estructura ¿verdad? ok number two or three who's having breakfast ¿quién? who is having breakfast Sue and Tom Sue and Tom Sue and Tom con esto se les dificultó en la plataforma o no? todo bien sí no queda así como mala fue and Tom no queda así ya lo vamos a revisar ok four says what's Celia wearing sweet sweet she's waiting she's wearing a suit she's wearing a suit she's wearing a suit number five why are James and Anne having lunch esto no tiene nada que ver con la imagen porque dice ¿por qué? la imagen no le va a explicar por qué James and Anne are having solo hay que ver que las duras la estructura esté bien y este me parece bien sujeto esta está mal porque le falta el B esta está bien porque tiene el sujeto B y el ING ok where is Andre working Andre is working in Moscow ok is working yes sí quizá hay que hacerla completa no sé quiero ver qué dice tú and Tom are having breakfast bueno ahí están las respuestas sin punto o con punto pero hay que escribir todas las respuestas si tú and Tom are having breakfast punto o sin punto y ahí lo toma bien o sea es la respuesta completa y ya me sale bien ok bueno tienen alguna pregunta cuando termina este este módulo digamos los videos y todo eso ya nos queda ya nos queda se borra y quedan ahí ok sí si hay videos del año pasado ahí todavía no se preocupen los podemos seguir viendo claro sí definitivamente todos los videos los que están en la plataforma los de la clase bueno entonces si no terminaron la parte 2 del ejercicio se los dejo de tareas para que sigan practicando si ustedes ya aprendieron y ya les quedó claro no pero si les está costando sí ok les pido que lo hagan por favor ok thank you very much guys I will see you tomorrow dos clases más así que espero verlos en las últimas dos alright have a good night take care bye 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 bye